Oje, lo tenemos. Bienvenido a las Romas, señor Güellecarzo. Vamos. Bienvenido a las Romas Hola. Hola, Teresa. ¿Viniste por nosotros? Sí. Bienvenido a las Romas. ¿Qué pasa con la mano de mi hermana? ¿Quieres casarte conmigo? No, no, no. No los mires a ellos. Respóndeme a mí. Mira, Teresa, yo... ¿Qué pasó? Si estábamos tan bien. Estábamos, Teresa. Estábamos, pero... Pero tú tenías que cuidarte. Debiste cuidarte, Teresa. Y... Y luego saliste embarazada. Y yo... ¿Y yo salí embarazada sola? Sí, Teresa, ¿no te lo hiciste? ¡Yo no me cuidé! ¿Yo? ¿Yo sola hice esto. Teresa, por favor, no hagas esto, Teresa. Yo... Yo no estoy preparado para ser padre. No estás preparado para ser hombre. Ni mi hijo ni yo te necesitamos. ¡Lárgate! Yo pensaba que eras el gran holgo. Pero no eres nada más que un... insignificante gusano. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tranquila, Teresa. ¿Vas a dejar que se vaya así nomás? Tu guaguita necesita un padre, hijita. Mi guaguita no necesita padres. Porque padres es lo que le va a sobrar. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Quiero que te vayas! ¡Lárgate! Si no quieres casarte conmigo, ¡entonces vete! Yo me quedaré sufriendo de amor cautiva. Como Sila. Sila. Nola. Yala. Esa gente es terrible. Esa gente es de lo peor, pero si son unos salvajes. Parecen unos... unos cavernícolas. En buena hora. Es la que me salvé. Es la que me salió. Soy despreciable Soy, soy de lo peor Soy Soy un asco de persona Pero ya no puedo volver Es mi esposa ¿Aló, reinita? Lucho, tu nuera, la muy muy Es una basura Ya, ya, reinita, ya, ya ¿Qué te hizo Fernanda? ¡No quitó a Patrick Rededer! Reinita ¡No te oigo gritar! ¿Es necesario? O sea, ¿le pones los cachos a tu engendro Y tú no quieres gritar? ¿Nanda qué? ¡Grita de una vez! ¡Más fuerte! ¡Más! Ya, mejor seguimos gritando cuando vuelvas, ¿ya? Ya, grite mi indignación Hija Ahora tú Te voy a ayudar ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué me miras así? ¿Qué te he enseñado yo, eh? Que en esta vida O sea, esclavo o sea, es martillo Los martillos no gritan ¡Los martillos golpean! Pero en este momento Yo me siento como un clavito Flaquito y significante Que... Que... Que solo quiere llorar ¡No! ¡No! ¡Nada! No tienes que abandonarte a la desesperación ¡Nada de llorar! ¡Nada! Ya 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 No te atrevas Así no vas a conseguir nada, mi vida No Pero ella me lo quitó Ella no te ha quitado nada ¿Pero no has visto la foto? Hasta la señora fría le dio su consentimiento Oye, ¿tú crees que el cuerpo de Konejoel ya vio esa foto? ¡Nada! 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 ¡Nada!